En menos de 12 a 15 años, Guinea Ecuatorial parece un país que lleva décadas y décadas en el sector petrolero, cuando ha sido menos de 15 años que hemos empezado. Y recibimos solicitudes de recomendaciones y de asesoramiento de países que llevan 3, 4 décadas en el sector petrolero. Todo el mundo decía que no había petróleo en Guinea. Y de ahí nosotros seguimos, seguimos, insistimos, conseguimos. Lo mismo decía una planta de LNG, nunca lo podréis hacer, seguimos, seguimos. Lo mismo no pasa ahora con el gas gathering, es que nunca lo vais a poder hacer, nunca vais a poder traer gas de Camerún, nosotros seguimos. Eso es muy importante porque eso te crea confianza a ti mismo de que lo puedes hacer, no importa lo que uno vengan a decirte. Por eso es muy importante la perseverancia. Para cualquier inversor, decidir venir o decidir continuar es porque el clima de negocio es favorable. Cuando tratas con gentes que entienden del sector petrolero, entienden la importancia de la inversión, entienden cómo funciona. Eso permite justamente de que estas empresas tomen la decisión. Cualquiera que viene a Guinea siempre es exitoso. Es uno de los países que más ha invertido per cápita en infraestructura en el continente africano. No solamente en la infraestructura, pero la inversión de infraestructura en todos los rincones del país. Nuestra próxima etapa sería la licencia de aguas ultra profundas. El próximo año va a ser el año energético. Lo llamamos de Guinea Ecuatorial, pero en realidad es el año energético de África, porque vamos a organizar varios eventos aquí que va a afectar a todo el continente africano. Hemos sido exportadores de LNG por bastante tiempo, cinco o seis años. Hemos construido nuestra planta de LNG, hemos encontrado ese niche de mercado. Pero surgió una pregunta muy importante. ¿A quién exportamos el LNG? ¿Y qué es lo que lo utilizan? Lo utilizamos para autobuses, lo utilizamos para electricidad, petroquímica. Claro, nos vino la condición. Pero si esto es lo que nuestros vecinos también necesitan. Vamos a intentar mandar a nuestros países vecinos. No hay ningún país africano que tiene infraestructura para recibir estos fragmentos de LNG. ¿Qué podemos hacer? Y la solución fue pequeña escala de LNG. O sea, barcos más pequeños que pueden tener LNG y se le puede llevar a esos puertos. Tener otros barcos donde se lo acumula y automáticamente el mismo puerto conectarlo a los que lo recibirían el gas. Suministrar LNG no es suficiente. De ese LNG, el gas que está líquido, hay que transformarlo. Hay que transportarlo. Hay que procesarlo. Y entonces, si lo dejas eso a muchos de estos países, están en una situación problemática. Por eso, LNG Yo África no es solo el suministro. Es la cadena completa con el objetivo de proveer un producto que es más barato y más viable que en este caso que el 10. Tenemos una infraestructura que son los tanques. Nuestra gran diferencia que tenemos es que nosotros todavía estamos produciendo y acumulando nuestros tanques. O sea, que el búnker en este momento no es algo que consideramos. La próxima semana también vamos a anunciar la firma del acuerdo de principio para el backfilling, que es traer gas adicional. Vamos a traer gas del bloque O&I para inyectarlo aquí. Va a dar más larga vida a LNG, más a la metanol, electricidad, el resto. Pero también es el comienzo de lo que llamamos el gas mega hub, que es la acumulación de gas del Golfo de Guinea. Cuando vives en una isla, te vuelves muy ingenioso y también aprendes algo muy importante. Es bueno tener relaciones con todo el mundo, porque tú no sabes exactamente cómo una relación te va a ir. Las relaciones tienen un exposición que te permite al mismo tiempo aprender mucho, avanzar, recibir esta cooperación y también ver otros puntos de vista que es muy importante. No hay mal que por bien no venga y la caída del petróleo ha sido una bendición para nosotros. Hemos despertado. Lo que tenemos que hacer es considerar otros sectores. Hay agricultura, hay infraestructuras para el turismo. No podemos depender del petróleo. El sector minero tiene un gran beneficio, que es la experiencia que ya hemos tenido en el sector petrolífero. Hay un consejo, lo tengo porque es un lema que siempre lo tengo, es el famoso lema de Churchill, que dice never, 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 never. Nunca, 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 nunca. O sea, no importa lo difícil que es, es nunca rendirse, es seguir ahí. Ser testarudo, continuar, seguir y seguir y seguir. Gracias.